Venga vamos, otro día más en la oficina de youtuber Como se nota que es diciembre, me estáis viendo más a mi que a Juan Faro en la cama de vuestra novia ¡Voy a tope! Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... Vamos equipo, es navidad, se cobra más ¡Activos! ¡Ricolino! Bueno señores, hoy nos hemos reunido todos aquí en familia para comentar un youtuber que se autoproclama youtuber fitness pero pobre Tenemos al psicólogo fitness, tenemos al médico fitness, tenemos al calvo fitness y hay otro que es youtuber fitness pobre El tío se llama RomGD y tiene casi 400.000 seguidores Lo cual ya indica que es difícil que sea pobre con esa cantidad de suscriptores Porque ya sabéis que las redes sociales te pegan el dinero en el pecho Está tirando de comodines, está haciendo la vieja confiable Puso una vez lo de youtuber pobre, le funcionó y dijo Venga, a explotar esto Vale chicos, si nos vamos a su canal, a la pestaña de más información Nos indica que tiene 65 millones de visitas ¡Ojito! Que aquí hay panojas señores Y dato importantísimo, ubicación Filipinas Y por qué es importante este dato Hoy vamos a hablar hasta de economía sin tener ni puta idea Me voy a meter en un buen fregado Pero vamos a hablar de términos como renta per cápita y todas estas movidas Ojo que me vienen los economistas ofendidos Verás como meto una gambada Uno de los vídeos que mejor le ha funcionado con casi 2 millones y medio de visitas Básicamente viene a decir que un día en la vida de un youtuber fitness pobre ¿No? Opa mi inglés Más o menos dice eso Ahora personas que saben inglés ofendidas Voy ofendiendo a todo el mundo sobre la marcha Mi existencia ofende a la humanidad en general Vale, 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 vale Lo primero que nos enseña es la cama Y la cama podemos ver que es humilde Es la típica cama que parece que es como de 90, ¿no? ¿Habéis dormido alguna vez con una bella damisela en una cama de 90? Es imposible, no hay espacio Yo soy del tamaño de un taburete Soy como un pinipón Por lo cual no debería tener muchos problemas Pero yo he dormido alguna vez con una bella damisela en una cama de 90 y eso es un infierno No entras Tienes que estar encima de ella todo el rato Encima Guiño, guiño Seguimos Vale, sea sea Es pobre pero es limpio Me has metido la primera publicidad A nuestros segundos de vídeo Youtuber pobre zorro Hay que poner en el título Que cabrón Se está enriqueciendo a nuestra costa Vale, sea sea Vale Esto yo no lo entiendo Si alguien me lo quiere explicar Vale, tiene ahí El grifo normal y corriente Pero bebe agua de ahí ¿Ves? Tiene el grifo ahí Se hidrata bien por la mañana Es importante chicos Yo también me hidrato muy bien por la mañana ¿Vale? ¿Alguien me puede explicar eso en los comentarios? A lo mejor es que almacena ahí agua de lluvia ¿No? Yo cuando vivía en el pueblo allí Cuando iba a la escuela montado en un triceratops Yo vivía en un pueblo de menos de 100 habitantes Había muchas personas que cogían en cubos el agua de la lluvia Y yo no sé qué hacían con ella Entiendo que cocinaban o se la bebían Supongo ¿No? Yo no lo hacía Pero yo veía que hacían eso De hecho Hostia, me estoy acordando de cosas turbias Me estoy acordando que a lo mejor yo tenía 7 u 8 años Y éramos unos cabrones de cuidado Y esos cubos que veíamos Que se llenaban con el agua de la lluvia Que después la iban a aprovechar Nosotros escupíamos ¿Vale? Y luego la gente cuando iba a recoger el cubo Pues no se daba cuenta Son cosas de niños ¿Vale? Eso ha prescrito Por favor No me cancelen Que ahora en las redes sociales te cancelan por cualquier cosa Sí, escupíamos en los cubos del agua de lluvia Que tomaban en el pueblo Ya lo he dicho Vale, el tío tiene un zoológico en casa Tiene gallinas Tiene tortugas Tiene peces Tiene un caballo Tiene de todo No callan los gallos Joder A mí me da algo Yo me cargo al gallo ese Me ha puesto el cuello Que va a pescar una vez cada 27 meses Pero en un día en su vida Justo va a pescar Que es que yo también he hecho eso ¿No? Cuando grabas un día en tu vida Obviamente haces cosas como más interesantes Que normalmente no haces Yo cuando he hecho algún día en mi vida No sé qué Salgo leyendo Y todo el mundo sabe que yo no leo Pero bueno Vale, primer plano de sus pies Pisando la arena La arena cuando quema Es un infierno eso, eh Vale, se ha llevado ¿La he hecho mayonesa? Ah no A pelo, a pelo Toda persona fitness Va siempre a pelo, eh Vale, tenemos aquí Varios planos De él comiendo Mientras va de pesca Ojo que ha pescado No, sí Lo digo sorprendido Porque yo cuando era chaval También era pescador Pero no pescaba una mierda Más que resfriados Que lo mismo no ha pescado Y es de la pescadería Vale, el tío le da caña A los hierros Y tiene un gimnasio Como muy rudimentario De hecho es un MacGyver de la vida Y se lo ha montado Prácticamente él Yo diría Os voy a poner otro vídeo Joder con la publicidad Se está poniendo Se está poniendo las pilas Parecen discos de madera No me jodas Nos hace agarre falso Para el PressBanca Rom que te matas Sé que muchos de vosotros Hacéis agarre falso Tened cuidado señores Luego explicaré Lo de los nombres en la pared Que puede parecer Un asesino en serie, ¿no? Y esas son sus víctimas Pero no Rom no ha matado a nadie Rom mete discos de madera Esto es de madera Este verde es de madera Eso es de madera A mí no me engaña, eh Esto es de madera Y las mancueras Parecen de madera también Mira el disco verde Es de madera Luego se ha hecho una máquina Como para pecho Mira, mira, mira Pero discos de madera también Mira Los azules Son de madera ¿Verdad? Pero la máquina es muy buena, eh Parece 100% artesanal, ¿no? Fíjate, eh Tiene el clásico pec deck Es que es un grande Con tablones de madera Y discos de madera Y discos de madera Joder Si parece plastidecor, eso Los nombres que aparecen ahí Creo que son las personas Que le apoyan en Paypal Porque lo deja aquí En la descripción Seguimos viendo Al mejor del mundo Rom Mira, eh Atentos Les tiene adiestrados De tal manera Que le van al dedo, eh Atentos Mira, 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 eh De locos De locos Mira, mira De locos Míralo Si yo tuve una vez un pájaro Y de la nada que le abría la jaula Era escapista Si se quería marchar Y este le va al dedo Esto es de locos El pájaro está como a 27.000 metros Le llama y viene Yo tuve un perro Y tampoco me hacía caso Mira, 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 mira Viene Y ahora le pone el dedo Para acá De locos Después le enchufa Con una jeringa Vale, luego tiene a Epona Habéis jugado al Zelda, ¿verdad? Mejor caballo del mundo Se llama Epona Tiene un caballo O una yegua O un... Lo que sea Es un caballo muy pequeño, la verdad A ver, expertos en caballos Decidme ¿Qué es esto? Yo no tengo ni idea Pero diría que es muy pequeño Porque Rom Siendo filipino No será un tío muy grande Y parece que Es más grande que el caballo Ojo que trabaja gemelo Ojo que es de los míos Es del gemelo Tim Luego Se desplaza por su ciudad O su pueblo O lo que sea Montado en Epona Y nos saca aquí Una panorámica súper guapa Mira, 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 mira Dónde vive La verdad que es una zona Muy pobre Pero Ya veremos Si él es tan pobre Como dice El de la moto Madre mía Va Va a 3,5 por hora Yo no sé cómo no se cae Manguerazo a Epona Perrete por ahí Cepillado a Epona Bueno, no os he dicho Tiró de la vieja confiable Y volvió a poner El mismo título Pero esta vez 14.000 visitas Qué zorro eres, eh Esta vez no te funcionó La otra vez Dos millones y medio Y ahora 14.000 visitas Y creo que ha puesto Exactamente el mismo título, eh Rom, ¿qué te crees? ¿Que te va a funcionar siempre? ¿Te crees que tirando del medio campo Siempre va a ser gol o qué? Venga, Rom Hombre, ¿a dónde vas? Si nos vamos a un vídeo Que subió Víctor Valdivia Que dice Dono 2.000 pesos Al youtuber fitness Pobre Me pone en su pared Parece ser que el requisito Para salir en la pared Debe ser donar Espera Me lo he pasado ¿Qué voy a hacer? Ay, Víctor Valdivia La esquina inferior izquierda Lateral izquierdo Víctor Valdivia Dice uno Creo que por 37 euros Me merece la pena Intentar Que nuestros amigos Rosa Melano O Elber Galarga Lleguen a esa pared Mis amigos Vale chicos Ahora es cuando vamos A delatar un poco A nuestro amigo Rom Y vamos a ver Que esto es un poco El comodín de tirar De título Como youtuber pobre O autoproclamarse Como youtuber pobre Digamos que en el país Donde él vive Y los ingresos que tiene Está bastante lejos De ser pobre Y os lo voy a enseñar Antes os he enseñado Que su ubicación es Filipinas ¿Vale? Si nos vamos A economía de Filipinas Producto interior bruto Per cápita Bueno vale Es un dato de 2018 Pero no habrá cambiado mucho 2626 euros ¿Y qué es esto Del producto interior bruto Per cápita? Bueno Yo os lo enseño ¿Qué es renta per cápita? Aquí deja una frase Que lo resume bastante bien Será la cantidad media De renta de un habitante O dicho de otro modo Lo que gana una persona Al año Ya habrá algún economista Con las manos en la cabeza Diciendo Vaya mierda de páginas En contado Para decirnos una Como definición ¿No? La cantidad media ¿Vale? Habrá gente que cobra mucho más Está Juan Faro en España Por ejemplo Que está ahí ¡Venga vamos! Y habrá gente que cobra menos ¿No? Entonces de una manera simplificada Digamos que en Filipinas La media anual Son 2626 euros Que esto habría que pasarlo A la moneda del país Obviamente Y es que Es que he hecho un equipo De investigación Que te cagas Si nos vamos a SocialBray Nos indica que el bueno de Rom Tiene un abanico Entre 211 y 3400 ¿Vale? Porque tiene casi Un millón de visitas A pesar de que le ha bajado Muchísimo las visitas Pero aún así Con estas visitas Percibe una cifra Dentro de este abanico Pero los meses anteriores Tuvo que percibir Bastante más El abanico anual Se mueve entre 2500 Y 40.000 Recuerden señores ¿Cuál era la renta per cápita? Si nos vamos A mi abanico mensual Mi abanico mensual Es inferior Es entre 162 Y 2600 ¿Vale? Tengo menos visitas 713.000 Y este es mi abanico anual ¿Vale? Si me tuviera que mojar Podría decir más o menos Cuánto puede ganar al mes Esto es mojarse un poco Porque hay muchos factores Que alteran lo que ingresas Por visitas Quiero decir Dos canales Con las mismas visitas mensuales No perciben exactamente lo mismo Lo que percibes Va influido Por duración de vídeo Retención de la audiencia De dónde vienen las visitas De dónde proceden De qué países El nicho del canal Hay canales de otras temáticas Que perciben más Que un canal De la temática fitness Por ponerte un ejemplo Lo optimizado que tengas El canal Hay muchos factores Que influyen ¿Vale? Pero Para que veáis Que obviamente Viviendo en Filipinas Le tiene que ir de puta madre Voy a ser Terriblemente Transparente Y os voy a enseñar Lo que yo he percibido Los últimos meses Con menos visitas Que él ¿Vale? Mirad No hay trampa ni cartón Julio 1300 Agosto 1257 Septiembre 1219 Octubre 1500 Este fue un mes De puta madre Noviembre Me bajó un poco Pero casi 1200 Diciembre 1200 Y todavía faltan Unos días Todo esto Con menos visitas Que él Por mucho que fluctúe Él no puede cobrar Poco Y obviamente Lo que él cobra En el país donde vive Es un dineral Pero aquí os enseño Mis números Para que veáis Que no hay trampa Señores Que con esa cantidad De visitas Se puede hacer dinero ¿Sabes? Y no olvidemos Que tiene Paypal Y con la cantidad De nombres Que ha puesto En la pared Pues obviamente Le dan una cantidad Generosa Y considerable En su país Y os voy a enseñar Aquí un mapa Mundi Donde por colores Indica un poco La renta per cápita ¿Vale? Y Filipinas Estaría aquí Esto es Filipinas Y como podéis ver Sale un color Pues como tirando a chungo ¿No? España sale como verde Como que va bien Y esto es Filipinas Esto es Japón Que le va de puta madre Esto es Australia De puta madre Luego pues bueno Como podéis ver Donde peor está Es en África Que incluso llega A tener un color Así como granate Ahí oscuro Chungo Luego hay un país Aquí en Centroamérica Que está chunguísimo Que creo que es Nicaragua Pues lo tiene ahí Bien rojito Y luego ya Si nos vamos A la economía de España Pues para hacer Como una comparativa Producto de interior Bruto per cápita Sale 26.000 euros Y yo realmente Con lo que percibo Por YouTube Podría vivir en España Con esta renta Per cápita Y percibo seguramente Menos que él Aquí señala que en Filipinas Sus habitantes Tienen un bajísimo Nivel de vida De hecho os voy a enseñar En qué condiciones vive Porque hay un vídeo Que sale Sale con todo inundado Pero ahí cae La inundada padre Cae el diluvio universal Pero están tan acostumbrados Que siguen con su vida Como si no pasase nada ¿No? Eso Eso pasa aquí Y se prepara La de Dios Mira van con las motos En plan Bueno pues si Ha llovido un poco Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como podéis ver Yo quiero seguir Los pasos de Rom Y dejar de ser Un youtuber pobre Por eso estoy trayendo Tanto material Aquí en diciembre Porque como todos sabéis Diciembre es un mes Que se cobra más No es un mito Es cierto Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que hayáis echado aquí el rato Con papi zorro Y me despido Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chao